2, 2, 1, chiquitita Criatita, tú sabes que te quiero, tú sabes que te adoro con todo el corazón Criatita, yo sé que en este mundo a ti nomás te quiero y jamás te olvidaré Las horas que paso yo contigo, me siento tan dichoso de estar cerca de ti Tú sabes, tú sabes que te quiero, tú sabes que te adoro y eres mi único amor Criatita Criatita Criatita, yo sé que en este mundo a ti nomás te quiero y jamás te olvidaré Las horas que paso yo contigo, me siento tan dichoso de estar cerca de ti Tú sabes, tú sabes que te quiero, tú sabes que te adoro y eres mi único amor Para todos mis amigos Aplausos 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 Aplausos